Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un corte informativo. Mire, Zapopan recibió el certificado de ciudad amigable con los adultos mayores por parte de la Organización Mundial de la Salud. Esto tras el esfuerzo del gobierno municipal por orientar sus políticas públicas y mejorar la vida de las personas de la tercera edad. Pablo Lemus, presidente municipal de Zapopan, afirmó que este plan seguirá durante los próximos tres años. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud evaluará al municipio al término de la siguiente administración para corroborar que haya cumplido satisfactoriamente con los lineamientos y las políticas públicas. Y en más noticias, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Seguridad Física de Pemex detectaron tres tomas clandestinas de hidrocarburo, dos de ellas en el municipio de Tlajomulco y otra muy cerca de Tala. En estas tomas se hallaron aproximadamente 600 litros de hidrocarburo. Sin embargo, no hay detenidos. Por el momento, es la Procuraduría General de la República, de la mano de la misma delegación Jalisco de la PGR, quienes han iniciado las carpetas de investigación correspondientes. Hasta aquí la información por su atención. Muchas gracias.